Señoras y señores, muy buenos días con todos. En este primer Día Nacional del Fútbol Femenino. Quisiera empezar por agradecer a la Asamblea Nacional del Ecuador por esta distinción con la que me ha honrado. A través de mi amiga, la asambleísta Gabriela Larréate. Esta distinción que lleva el nombre de Matilde Hidalgo de Prócel, una pionera en la lucha de los derechos de las mujeres en nuestro país, es un orgullo muy grande que recibo con humildad y que me compromete, desde mi posición, a seguir trabajando por el desarrollo y el fortalecimiento del fútbol femenino. Agradezco especialmente a la señora Elisa Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, al señor Sebastián Palacios, Coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, pues han sido parte fundamental de esta iniciativa de declarar el 7 de marzo como el Día Nacional del Fútbol Femenino. Agradezco también a los que siempre están, a los que son mi pilar y mi apoyo continuo, mi esposo y mis hijos que hoy me acompañan. Esta disciplina en el Ecuador, como ya la hemos visto en los videos y en las intervenciones que me precedieron, necesita de muchísimo apoyo para que jugadoras, entrenadoras, árbitras, encuentren mejores oportunidades. Necesita de interés, de inversión, de empoderamiento para su crecimiento y creo que el tener un día específico para resaltar el fútbol femenino será un impulso fuerte hacia la consecución de esos objetivos. Por ello aplaudo y felicito esta declaratoria, el 7 de marzo, Día Nacional del Fútbol Femenino. Desde FIFA y con Mebol, trabajamos para que así sea, siendo esta una de las prioridades en las estrategias de desarrollo de estas entidades. Quiero compartir con ustedes que esta iniciativa ecuatoriana está en conocimiento de quien es la primera mujer en ocupar la posición de Secretaria General de FIFA, la señora Fatma Zamora. Ella se encuentra muy complacida, por lo que es un inmenso orgullo para mí que esta iniciativa, nacida en el Ecuador, pueda trascender nuestras fronteras y se globalice y tengamos un Día Mundial del Fútbol Femenino. Finalmente, quiero decirles a jugadoras, dirigentes, entrenadoras, árbitros, médicos, todos quienes quieran contribuir al desarrollo y fortalecimiento de nuestro fútbol femenino, que aquí estoy, que los apoyaré en lo que esté a mi alcance. En Ecuador hay mucho potencial y no podemos descuidarlo. Así que cuenten conmigo. Muchas gracias.